Esta es una canción que te invita a convertirla en acción Desde la cuenca del lago para todos los pueblos Me falta espacio, espacio para vivir No tengo tierra, tierra para cultivar Me falta el aire, aire para respirar Sigue matando, todo por acumular Yo, 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 yo lo defiendo, yo no lo vendo Yo, 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 yo sí lo cuido Este es mi lago No tengo miedo Miedo para defender Esta es mi tierra Tierra que me vio nacer Yo, yo, yo Yo lo defiendo Yo no lo vendo Yo, yo, yo Yo sí lo cuido Este es mi lago Catí y Tatitlán Cachó y Cacazlemar Y hago un mensaje en el medio ambiente A la contaminación del agua hay que encontrar salida Porque el agua es nuestra vida Un cambio debemos hacer enseguida Pero están contaminando con pés y sin insecticida Aquí estamos organizados Gracias a nuestros antepasados Por nuestra tierra no vamos a quedar callados Porque somos pueblo y debemos ser respetados Dice, dice Yo, yo, yo Yo lo defiendo Yo no lo vendo Yo, yo, yo Yo sí lo cuido Este es mi lago Para todos los cuantos Desde la cuenca del lago Para todos los cuantos